Todas esas personas a las cuales ustedes llegaron todo y sin embargo no fue suficiente No fue suficiente ¿por qué? Porque les faltaba más amor como rutina Esto se llama amor como rutina ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Hablan ese espacio! ¡De qué putas estamos hechos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!